Bueno chicos, primero que todo en la descripción tienen mi canal de Twitch, así se pueden pasar, pero bueno Vamos a pasar con lo importante, hoy les traigo así una especie de humor argentino, no termina de ser un humor argentino en sí Pero hay un montón de cosas de este directo que me dieron risa y entonces las metí todas en un video O sea, no van a haber super kills, bueno hay una que está buena con la pistola, pero nada más Después van a haber cosas graciosas, cosas que me pasan con el carro, me caigo al agua Después van a ver que en el título seguramente ponga humor argentino y lo de la saltadera Porque fue tremendo, yo dije, ahora me caigo con el auto y me hago mierda Y pasó algo cuando suba la saltadera con el auto que no me lo esperaba Así que bueno, como ya saben, el viernes volvemos con los directos, el viernes o el sábado, no sé, algún día de esos dos Vamos a empezar con los directos otra vez y bueno, espero que les estén gustando los videos que estoy subiendo Los dejo con el videito y nos vemos gente ¡Ew! Este skin... ¡Oh Dios! ¡Men! ¡Ew! ¿Qué me tocas el auto? ¡La concha de tu madre! ¡Vení por acá! La venís a picantear y te escondés, hijo de puta ¡Cagón! No tengo material La viene a picantear y se esconde, así es un recado ¡Vení, cagón de mierda! ¡Tanto la picanteás! ¡Tanto la picanteás, puto! Ahí tenés, Gil A tu casa Por picantearla Pero lo peor de todo es que mata más la escopeta ahora ¿Te das cuenta? Mata más, boludo ¡Ah! Derrape Vení, vení, vení Vamos a hacer carrera, ven ¡Uy! Me hizo un amigo ¡Opa! Pará, pará Con este acompañante Ahí está, bien No lo puedo creer, boludo Me hizo un amigo y corre conmigo ¡Épico! Me hago un amigo en Fortnite y te pasas esto No tengo arma como para matarlo No me robes el auto, eh Te voy a traicionar No, pelotudo, bajaste La concha de tu madre, hijo de puta No Qué forro, boludo Te recabió, amiguito No ¿Para qué vengo para acá? Nos vamos en Disney Nos vamos en Disney, perrón Qué pelotudo, boludo Quiero probar la pista de carrera y me dispara el tarado ¿Sabés? Acá si está el patio de juegos, ¿sabés la carrera que te mandás? ¡Uf! Salió de rumba, nadie le importó, hubo Sin novio, a nadie le importaba ¿Cómo sin nada? Ya se preparó ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡No! ¡Mirá lo que quedó! ¡Épico! ¡Épico, amigo! ¡Tarán, arán! Dígame que no quedó épico eso ¿Viste eso? ¡Amigo! Tiré el auto y salí volando al lado Quedó re épico ¿Cómo sin nada? Ya se preparó Se puso linda Haciendo trucos con el auto ¡Todo! ¡Quedó épico, eh! ¡OP! ¡Olvidate! ¡La play, boludo! Entonces prefiero no Por eso, fíjense Todos los youtubers no están jugando en la squad Y si juegan, juegan Duo y se les buguea Pero como yo no estoy en PC No puedo reiniciar directo No, pero se me buguea el modo también a mí Ayer se me bugueó el modo Ayer me acosté con otra Hay uno ahí Se equivoca No, hijo de puta No, boludo Streamer 302 La concha de tu madre Así te lo digo Mirá de dónde estaba el forro, boludo Sí, mostré mi cara, ¿vale? Hola, Nico Campi ¿Cómo andás? La concha de la lora Squad random Tampoco Se me buguea la squad Vamos a entrar a la vikingada, papá Uy, uy, uy Que lagazo La concha del Fortnite Hay un cofre acá Sí Está re piola, boludo Eh, me encantó el nuevo pase Me gusta más que el anterior Hay gente que lo critica Mirá lo que es esta ropa Viste cuando tenés mucha, mucha suerte Bueno Está cambiando mi suerte últimamente Sí, Facundo aviso Pero hace montón Pipe pinta en dúo No sé Agustín Porque vos estás jugando solitario Porque anda medio con el orto La cosa El emparejamiento Hasta que no lo arreglen O sea, podés jugar Pero en algún momento se buguea siempre En escuadrón, en dúo, todo Por eso, fíjense que la mayoría La mayoría de youtubers Están jugando con solitario Por ese sentido Pues si me llega a buguear Tengo que reiniciar el directo yo Porque no tengo directos de PC Como la mayoría Bueno, me hago el pro ¿Qué tiro le puse, amigo? La concha de tu madre, ¿no? No, no, estoy en el agua Inicia versión argentino, papá La concha de la lora, boludo Estoy jugando bien Doubo, estoy jugando Se me ha muto el momo Oh, Dios Nada, vení Vení No tengo material Pero No podés contra mí, papá Mirá cómo quedó Vete ¿Te das cuenta? Cómo estoy jugando Pero qué nivel, Maribel Qué nivel, Maribel Como diría el Willy Dos ¿En serio te hago? Qué grande, boludo Igual Mejor Te hacés la vacación ya Supuestamente te sentía mal Olvidate Mirá, le tiro al auto Boludo Estoy jugando Me quedaría jugando hasta mañana Si sigo jugando así Estoy jugando de una manera increíble Vale, tampoco increíble Pero estoy jugando bien, boludo Me sorprende de mí ¿Dónde quedó el auto? Oh Nah, boludo Soy un mufa de mierda Qué pelotudo que soy Estoy jugando de una manera increíble Pum Siempre me matan cuando digo eso ¿Para qué mierda lo digo? Espectadores ahora no creo Pero Sí No sé Alexander No tengo yo el grupo No sé qué pasó con ese grupo Sinceramente Si supiera Te lo diría Pero no sé ¡Ay! Mirá ese Ah, sí A mí siempre me matan Cuando estoy con el carro La concha de tu madre Chao Hay otro igual ¿Sabés cómo me tomo el repalo? Me voy por acá Mirá Salgo a casa Ey Salgo a casa El tema Yo estoy jugando Qué grande Yo me levanté Me dormí a la una de la mañana Y me levanté a las siete Estoy de ruta Les voy a cagar el PvP Viste cuando entras de atrás Y los matas los dos Bueno Paso eso recién Vamos a agarrar Todo el loot Que tengan estos pibes La lástima Por los suscriptores Que tengo en Twitch En el sentido de que Pusieron la suscripción en mí Pero me tengo que ir Polo estoy re hecho un plazo Perdón, YouTube Cuando digo, eh, YouTube es una mierda, eh La concha de tu madre Y ahí me enojo Y cuando me enojo no juego a nada Pero a nada El autobomba, el autobomba, el autobomba El autobomba No explotó el auto, boludo Que hay gente dando vuelta en la pista Si, miralo Le voy a tapar el camino Opa Salgo a casa Se fue a la mierda, se recabó Me voy a agarrar este auto Uno nuevo Porque el mío lo usé de autobomba Yo soy un boludo Que grande, Maxi Maxi No, pelotudo, agarra el auto, conducí, bien Nos vemos en Disney, perrito, perraco Gente, si pueden dejar su like Los que están entrando nuevo al directo Me ayudan un montón Y si lo pueden compartir más que nada Obviamente, me ayudan un montón Estamos de las 8 de la mañana Mandándole Derruta, Perry Como diría Utamendi Uh, mirá dónde terminé No, arriba de un árbol No Antes morí ¿Qué? ¿Cómo vas a sacar 6? Escopeta de mierda Bien Estoy en modo pro, boludo Estoy en modo pro, increíble Mirá, mirá, mirá Estoy en modo pro, eh Ojo conmigo Ojo conmigo en esta partida No, no pasen fotos del momo Por mi Instagram No sean rases A ver, a ver, a ver Ahora Ay, faltan 5 La puta madre Che, amigo Alto miedo al momo Pero Estoy Nadie dice que estoy jugando bien, boludo Cuando juego mal Me ponen Pipe, jugás muy mal Pipe, retirate Dedicate a otra cosa Y cuando juego bien No dice nada, boludo Es increíble Ah, tiene auto No No Que quiero tu auto No Para qué mierda hablo Si me voy a morir Velocidad Extraordinaria Para zafar de ese chabón No, no La puta madre Que hijo de puta No me rompas el auto Forro de mierda Ya sé Ah, ah No, no Me tengo que tirar en un portal de estos Dale Ah No Caí acá nomás No Muero Me voy en otro portal Hasta la vista Pa, ve ¿A dónde cae este? No Caí en el No Yo no te puedo creer No olvides dejar tu like y suscríbete Nos vemos No 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 Gracias.